Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha, y en esta ocasión los vengo a invitar para que el próximo martes 17 de enero del presente año 2012, nos acompañen a nuestro portal, Vexclam.com. El proyecto Vexclam tiene por objetivo enseñar a toda la gente que está interesada en aprender tecnologías web a través de videotutoriales. Es por ello que vamos a lanzar tres cursos prácticos. El primero va a ser sobre estándares web, es decir, HTML5 y CS3. También vamos a dar algunos tips para que sus sitios web se puedan ver en todos los navegadores. Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer y Mozilla Firefox, que son los cinco principales. También daremos tips de algunas herramientas, aplicaciones, scripts, librerías como jQuery, que nos van a simplificar nuestro trabajo dentro del diseño y la maquetación web. Por otro lado, vamos a dar un curso de programación dinámica de sitios web. Este curso va a ser con PHP y MySQL. Entonces, primero vamos a ver los elementos básicos de estas dos tecnologías. Posteriormente, vamos a optimizar un sitio hecho en HTML5, le vamos a dar dinamismo con PHP. Cómo poder optimizar a la hora de actualizar un sitio web y que solamente lo tengamos que hacer en un solo lugar. Por otro lado, vamos a desarrollar una aplicación ABCC. ¿Qué es una aplicación ABCC? Significa una aplicación donde podamos dar altas, bajas, cambios y consultas, que son las cuatro operaciones básicas que podemos hacer a una base de datos. Y finalmente, nuestro tercer curso práctico es sobre Flash y su poderoso lenguaje de programación ActionScript versión 3.0. En Vexplan.com estamos conscientes de que Flash no ha muerto. Independientemente de que en noviembre del año pasado, Adobe, la empresa propietaria de Flash, dijo que ya no iba a seguir desarrollando su plugin para dispositivos móviles. Y esto le ha dado un gran auge en la parte del diseño web a las tecnologías estándares como lo es HTML5. Pues creemos que Flash todavía va a tener vida. ¿Y dónde vamos a poder ver Flash? Flash en realidad aumentada, en videojuegos, en experiencias digitales, donde el usuario se pueda sentir en un ambiente de inmersión, ¿sí? Donde podamos interactuar con la cámara web, donde el recurso básico sean videos, streaming, donde podamos interactuar con nuestro micrófono, ¿sí? Entonces, este curso va a abarcar desde lo básico de ActionScript 3 a cómo poder desarrollar este tipo de experiencias digitales. También las personas que ya saben programar en ActionScript 2, vamos a dar algunos tips de cómo se programaba en ActionScript 2 y ahora cómo lo podemos programar en ActionScript 3. Bien, pues sean todos bienvenidos nuevamente. Esperamos que el martes puedan apoyarnos y entrar a nuestro portal. Se los repito, vexclam.com. También si tienen cualquier sugerencia o duda o si quieren, vamos a seguir desarrollando más cursos. Vamos a empezar con estos tres, pero pretendemos meternos a tecnologías como jQuery, como Python, como Android, ¿sí? Pero más adelante, todas las sugerencias que tengan, por favor, háganoslas saber al siguiente correo, cursos, arroba, vexclam.com. También nos pueden seguir en las redes sociales. Vamos a tener nuestra fanpage en Facebook, nuestro perfil en Google+. Nos pueden seguir en Twitter, como arroba, vexclam. Y también aquí, en nuestro canal de YouTube, que será vexclam.com. Muchísimas gracias.